Para este proyecto voy a utilizar una tabla de DM que fue lo mismo que utilicé en el proyecto del último tutorial que es una técnica totalmente diferente, similar pero diferente. Para comenzar con este trabajo voy a utilizar pocos colores, en el otro proyecto utilicé un montón de colores este es más serio, más sobrio y el otro es súper alegre. Voy a poner una capa de pintura blanca con una brocha gorda, realmente es una brocha de pintor, de pared suave pero es de pintor y voy a dar una capa con la técnica del criss cross o sea como si fuéramos haciendo X, una pincelada para aquí y una para allá para que no quede uniforme, cuando hemos dado la capa de la pintura blanca voy a utilizar un estropajo una pintura marrón y un amarillo que pongo sobre el estropajo, en la zona blandita donde está la esponja primero lo que hago es depositar el color en la superficie y una vez he depositado el color empiezo a difuminar dando pequeños golpecitos. Para integrar el blanco que hay detrás con la mancha que he hecho en la parte central vuelvo a poner un poquito de blanco en el estropajo sin limpiarlo y voy haciendo que todos los colores se unifiquen. voy a añadir un poco de color metalizado, un oro viejo que me parece que le va a quedar muy divertido dándole algunas manchas también por aquí y por allí utilizando de nuevo el estropajo y cuando ya he hecho las manchas más oscuras centrales vuelvo a utilizar el blanco para aclarar un poco el contorno exterior y todo el tiempo estoy utilizando el estropajo haciendo que los colores se fusionen entre sí cuando ya hemos logrado que el fondo quede bonito, que nos quede a nuestro gusto vamos a empezar a plantear las flores y he pensado que dibujándolas con un rotulador vais a comprender perfectamente cómo hay que montar la flor primero marcaremos la parte central y desde ahí vamos a hacer los pétalos los pétalos de la parte superior son más altos en esta flor porque esta flor va a tener el centro un poco hacia abajo para que la flor no se vea plana hacia nosotros entonces los pétalos de arriba son más grandes y aquí en la parte de abajo está el nacimiento de la flor el tallo y quiero que los pétalos de abajo estén un poco pisando la parte central de la flor así que hago este dibujo para que lo comprendáis perfectamente estos pétalos van a salir un poquito por los laterales para que la flor tenga más sentido y ahora voy a dibujar una segunda flor esto que estoy marcando ahora es justo el centro de la flor y esta segunda flor es igual pero está mirando hacia otro lado si lo hacemos así pues tal vez nos resulte mucho más sencillo poder comprender cuál va a ser la posición y el movimiento de cada una de las flores para que no todas miren hacia el mismo sitio marco de nuevo la parte central para saber dónde está situada y voy a hacer una tercera flor pero esta la voy a hacer plana mirando hacia mí así que hago el centro y en esta ocasión todos los pétalos van a tener el mismo tamaño y ahora voy a dibujar una flor que está caída a la cual no se le ve el centro así que los pétalos están superpuestos los de delante sobre los de atrás y en la parte de arriba pues también voy a dibujar alguna florecita así sencilla y una vez las tengo más o menos todas posicionadas voy a empezar a pintar para pintar necesito agua, un pincel, un plato de cerámica porque así la pintura tarda más en secarse y me va a dar más tiempo a jugar con ella y voy a utilizar un marrón oscuro y un blanco todos los colores que utilizo os los voy a dejar debajo del vídeo en la caja de información voy a humedecer el pincel un poquito antes de ponerme a pintar y ahora sí que voy a volver a utilizar la técnica parecida al último cuadro que colgué en el canal necesito que la pintura esté húmeda para que me dé tiempo a cuando utilice el segundo color que va a ser el blanco los dos colores se fusionen perfectamente como ya había hecho antes previamente el boceto el dibujo de la flor va a ser mucho más sencillo comprender dónde tengo que dar las pinceladas el color marrón está húmedo y con el pincel sin lavarlo voy utilizando un poquito de blanco depositando primero la pintura en la parte exterior del pétalo y arrastrando la pintura hacia el centro de la flor sin llegar a tocar la parte central voy a manchar el pétalo de abajo más oscuro justo en la parte de abajo porque este pétalo está como mirando para arriba así que la parte superior del pétalo es más clarita voy a repasar otra vez la flor os recuerdo que ahora mismo la pintura está húmeda está muy húmeda o sea que los colores están fusionando perfectamente pero a medida que pasa el tiempo como el acrílico se seca tan rápido las partes más profundas lo primero que pintado ya se ha secado estoy utilizando ahora mismo muy poca cantidad de pintura blanca pero ahora voy a utilizar más y voy a hacer que las pinceladas sean más cortas o sea no voy a llegar hasta el centro de la flor he cargado más el pincel con pintura y fijaros pues que la pincelada es más cortita cada vez más corta así voy haciendo una diferencia entre la parte superior del pétalo y la parte central limpio el pincel con una toallita húmeda no lo mojo con agua porque sigo conservando la humedad que tenía al principio y vuelvo a repetir la misma operación con la segunda flor fijaros que el movimiento del pincel es importante o sea si yo muevo el pincel de esta forma que estáis viendo le voy dando intención a la forma del pétalo o sea que es importante ese movimiento tenemos que practicar para que no salga bien y luego es cuestión de ir mezclando el color y difuminando hasta conseguir que la flor quede preciosa comienzo a pintar la flor que está mirando hacia nosotros está esta plana no tiene movimiento como las otras dos anteriores pero a la técnica es exactamente la misma primero descargar con el marrón y luego con el blanco ir dándole luz en las zonas que nos interesa ahora voy a pintar la flor que está caída que es lo mismo sencillamente cambiar la posición primero utilizo el marrón y luego con el blanco irá con el blanco voy dando la pincelada podemos utilizar el pincel en plano o podemos utilizar el pincel del lado depende del tamaño del que queramos que sea nuestro pétalo ahora voy a pintar la flor de arriba que tiene otra posición totalmente diferente está plana mirando hacia nosotros pero la parte de abajo es los pétalos son más estrechos que los de la parte superior de esta forma vamos a ir logrando que cada flor tenga su propia vida su propia posición su propio movimiento y le va a dar muchísima más riqueza a nuestro cuadro fijaros que en esta la parte central se ve muchísimo pero sin embargo los pétalos de arriba son grandes y los de abajo son pequeñitos pero más planos y no están colocados sobre la parte central de la flor cuando empecé a pintar el cuadro estaba utilizando la pintura marrón con agua y ahora estoy utilizando la sin agua para marcar de forma más oscura con más cantidad de pintura la parte central de las flores y he pasado un poco más de blanco en los pétalos en las partes más exteriores con el mismo pincel y de forma totalmente vertical hago los tallos de las flores los primeros tallos de las flores y ahora voy a utilizar un pincel más pequeñito para hacer algunas pinceladas solo con blanco que salgan detrás de algunos pétalos porque le da como un toque súper interesante al cuadro me gusta mucho hacer ese tipo de manchitas pues que salen así como de forma más esporádica ya que tengo el pincel pequeñito lo utilizo como veis para marcar algunas zonas con más blanco y que la flor tenga más profundidad porque cuanto más contraste entre las zonas oscuras y las zonas claras más profundidad van a tener las flores también voy a hacer algunas flores pequeñitas para empezar a darle un poco más de riqueza al cuadro pues usando la misma técnica primero comienzo con el marrón y agua y luego con el blanco hago unas pinceladas pequeñitas sencillas con un pincel más pequeño que el que estaba utilizando antes y de esta forma pues hago tres florecitas por aquí por la izquierda y luego pues tal vez le añada alguna cosita más he hecho unos cuantos tallos más le voy a añadir otra flor aquí a la derecha siempre tenemos que observar un poco lo que estamos creando porque yo esto lo estoy inventando sobre la marcha voy observando lo que he pintado y digo pues mira aquí me falta una florecita pues le añado otra flor una vez hemos aprendido o encontrado la técnica o la forma de hacerlo nos va a resultar muy fácil poder ir añadiendo flores y ahora voy a hacer unas hojitas para que entendáis lo que quiero pintar lo voy a dibujar primero con un rotulador este rotulador que utilizo es un rotulador acrílico es importante que no utilicemos un rotulador que sea de alcohol o que sea acuarelable porque si no nos mancharía el cuadro este es acrílico y cuando yo pinto sobre él no mancha no desdibuja no se difumina o sea que tiene que ser este tipo de rotulador o un lápiz si queremos hacer previamente un dibujo primero he dibujado la flor para que veáis lo que quiero hacer y luego pues estoy utilizando un verde y luego un verde con un poquito de blanco hago un par de hojas grandes sencillamente colocando el color y ahora con un pincel pequeñito utilizando verde y blanco voy a hacer unas cuantas hojitas fáciles con un solo trazo las hojas grandes que había pintado que solamente tenían una primera mancha inicial ahora las voy a arreglar voy a utilizar el blanco y el verde la mitad de la hoja va a ir más clarita y la otra mitad un poco más oscura y aquí sí que es importante la dirección de la pincelada fijaros que comienzo desde la parte exterior y hago un poco de curvatura hasta llegar al centro y así de esa forma voy a conseguir que la flor quede como súper bonita y es muy fácil de hacer van a acabar van a morir todas las pinceladas todos los los trazos que estoy haciendo en el tallo de la hoja sobre las manchas de las pequeñas hojitas que había hecho también con el tallo de la piedra de los brazos y la quiero darles algún toquecito así que con el pincel manchado con los dos colores con el verde y con el blanco voy a repasar algunas de las hojas también añado alguna nueva para darles un poquito más de vida para que el cuadro tenga armonía no voy a añadir ningún color nuevo he decidido que la parte central de la flor la voy a hacer con los mismos tonos que he pintado las hojas el verde y el blanco mezclado con el marrón que hay atrás le da un montón de profundidad primero deposito el verde con una de las esquinitas del pincel y antes de que la pintura se seque le voy dando toquecitos con el blanco primero descargo el blanco en la parte superior y a medida que el pincel tiene menos pintura voy bajando hacia donde está el verde para que se mezclen los colores y al final si hace falta le doy un toquecito con marrón para hacer un degradado con estos puntitos pero que se vean los tres colores y ahora utilizo un pincel fino para hacer que los tallos sobre todo en la parte de abajo de las flores sean un poco más anchos porque tenemos que fijarnos siempre en la naturaleza una flor tiene el tallo cercano a la flor ancho así que no podemos dejarlo demasiado fino y para poder controlar lo que estamos haciendo es mejor utilizar en este caso un pincel finito ahora voy a hacer algo que me encanta hacer que esto es opcional lo queréis hacer perfecto que no lo podéis dejar como está el cuadro hasta ahora a mí me gusta muchísimo hacerlo y es hacer una salpicadura he puesto bastante cantidad de agua en la pintura blanca y hago una salpicadura dándole pues alrededor de las flores un poco así de forma controlada primero lo hago con el blanco y luego lo hago con el verde he decidido que ya que tengo esa esa salpicadura con ese tono verde voy a utilizar donde tengo más cantidad de agua con pintura para utilizarla y hacer unas cuantas hojitas que como la pintura es más transparente se van a ver como más lejanas y todavía le va a dar más riqueza al cuadro al final hemos conseguido un cuadro muy elegante muy bonito lleno de detalles de matices no sé a mí me encanta y a vosotros me encantaría que me lo dijeras en los comentarios como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial y y y y y